Explorando los instrumentos de la música tradicional china. La música china, con una rica historia que se remonta a miles de años, es conocida por su diversidad y belleza. Los instrumentos tradicionales chinos desempeñan un papel fundamental en la creación de esta música cautivadora, que ha influenciado a artistas y oyentes en todo el mundo. En esta presentación, exploraremos algunos de los instrumentos más destacados y emblemáticos de la música china. 1. Gu Sheng. El Gu Sheng es un instrumento de cuerda pulsada con una historia que se remonta a más de 2.500 años. Tiene una caja de resonancia larga y estrecha y generalmente se toca con púas en los dedos. Produce un sonido melódico y etéreo que ha sido utilizado en una amplia gama de géneros musicales, desde música clásica hasta contemporánea. 2. Pipa. La pipa es un instrumento de cuerda con un mástil largo y cuatro cuerdas. Se toca con una combinación de plectro y dedos, produciendo un sonido brillante y distintivo. La pipa ha sido un elemento básico en la música china durante siglos y se ha adaptado a una variedad de estilos, incluidos el clásico y el folclórico. 3. Eru. El héroe es un instrumento de cuerda frotada con una historia que se remonta a más de 1.000 años. Tiene solo dos cuerdas y un sonido único y expresivo que se asemeja a la voz humana. El héroe es conocido por su capacidad para transmitir emociones profundas y se ha utilizado en una amplia variedad de géneros musicales, desde la música tradicional hasta la contemporánea. 4. Dizzy. El dizzy es una flauta de bambú con seis agujeros y un sonido suave y resonante. Se toca soplando directamente en el extremo del instrumento y manipulando los agujeros con los dedos. El dizzy es versátil y se ha utilizado en una amplia gama de estilos musicales, incluidos el clásico, el folclórico y el contemporáneo. 5. Shen. El shen es un instrumento de viento de lengüeta libre con una historia que se remonta a más de 3.000 años. Consiste en una serie de tubos de bambú dispuestos en un círculo alrededor de una cámara de resonancia. El shen produce un sonido brillante y armonioso que ha sido utilizado en una variedad de contextos musicales, desde la música de corte imperial hasta la música folclórica. 6. Gukin. El gukin es un instrumento de cuerda ancestral con una historia que se remonta a más de 3.000 años. Es conocido como el instrumento de los sabios y se asocia con la filosofía confuciana y taoísta. Con siete cuerdas y un sonido profundo y resonante, el guukin se toca tradicionalmente con los dedos y transmite una sensación de calma y serenidad. 7. Ruan. El ruan es un instrumento de cuerda que pertenece a la familia de los laudes chinos. Tiene un mástil corto y redondeado y generalmente tiene cuatro cuerdas. El ruan produce un sonido suave y cálido que lo hace popular en una variedad de géneros musicales, desde la música clásica hasta la contemporánea. 8. Yankin. El yankin es un instrumento de percusión compuesto por una serie de láminas metálicas dispuestas en un marco de madera. Se toca con dos mazos y produce un sonido brillante y resonante. El yankin es conocido por su versatilidad y se ha utilizado en una amplia gama de estilos musicales, desde la música clásica hasta la tradicional y la popular. 9. Suona. La suona es un instrumento de viento de lengüeta doble que se asemeja a un oboe. Tiene un sonido fuerte y penetrante que lo hace ideal para tocar en exteriores y en celebraciones festivas. La suona es un elemento básico en la música folclórica china y se ha utilizado durante siglos en bodas, funerales y festivales. 10. Bianjong. El bianjong es un conjunto de campanas de bronce dispuestas en varias filas y tocadas con masos. Se originó en la antigua China y se utilizaba en ceremonias religiosas y rituales imperiales. El bianjong produce un sonido resonante y armonioso que lo hace único entre los instrumentos tradicionales chinos. 11. Konghu. El konghu es un antiguo instrumento de cuerda similar al arpa, con una historia que se remonta a más de 2000 años. Tiene una estructura única con cuerdas tanto verticales como horizontales. El konghu produce un sonido suave y melodioso que lo hace popular en una variedad de géneros musicales, desde la música clásica hasta la contemporánea. 12. El dagu es un tipo de tambor chino que se originó en la antigua China y ha sido utilizado durante siglos en una variedad de contextos musicales y ceremoniales. El dagu produce un sonido fuerte y resonante que es fundamental en la música china tradicional, especialmente en eventos festivos y ceremonias religiosas.